Este es el ritmo y sorpresa Este es el ritmo y sorpresa I must have a rocket to run Cloud flies into the sun Este es el ritmo y sorpresa Riding to the cloud, wise to the sun ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el ritmo y sorpresa ¡Gracias! Este es el ritmo y sorpresa ¡Gracias!